Pero, es una pendenciera, o sea, Lili Tellez es como en un campo de maíz, un espantapájaros con los cuervos. Es decir, eso... ¿Cómo? Estoy, y aquí voy... Cambia de metáfora. No, no, y aquí voy, aquí voy precisamente al tema del presidente. Es un gran pretexto para el presidente. El presidente conoce perfectamente quién es Lili Tellez. Es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista. Y lo hemos visto... Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, de esta manera hablan pestes de la senadora. Ya no hay respeto hacia ella. Hasta Raimundo Rivapalacio, en esta mesa de análisis, de debate, salió a hablar mal de la senadora panista Lili Tellez. Esto fue lo que sale en estos comentarios. Mira, Lili Tellez, ¿cómo te describe Rivapalacio? Rivapalacio describió a la perfección a Lili Tellez. Vas a mandar a tu granja de bots contra Rivapalacio. Y esto fue lo que salió a decir. Vamos a escuchar. Bueno, permíteme parafrasear a Lili, francamente, o sea, francamente. Yo, como Sergio, conozco a Lili Tellez hace mucho tiempo. Yo, afortunadamente, nunca fui su jefe. Pero es una pendenciera. O sea, Lili Tellez es como en un campo de maíz, un espantapájaros con los cuervos. Es decir, eso... ¿Qué es eso? ¿Cómo fue? Si yo no puedo concluir. Estoy, y aquí voy... Cambia de metáfora. No, no, y aquí voy, aquí voy precisamente al tema del presidente. Es un gran pretexto para el presidente. El presidente conoce perfectamente quién es Lili Tellez. Es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista. Y lo hemos visto así durante muchísimos años. O sea, ¿el presidente le tiene miedo a Lili Tellez? Pues no, claro que no. El presidente, este presidente que va a Badiraguato y que cruza por retenes de narcotraficantes, con Lili Tellez, por favor. Con lo que sucedió en Puebla, con lo que sucedió en Chiapas, con lo que ha vivido durante muchísimo tiempo en sus campañas, es más difícil cuando cruzaba por los aeropuertos y lo empezaban a increpar que lo que pudiera pasar en el... Bueno, de esta manera salen a hablar de Lili Tellez. Hay que mencionar que Lili Tellez se volvió tendencia, sobre todo por este video, en el cual estaba abandonando el Senado, subiendo a un Porsche, a esta camioneta de esta marca, esta Porsche Cayenne, que realmente son autos de lujo. Irónicamente, en esta toma, cuando Lili Tellez estaba retirando del Senado, pues, enfrente había una ambulancia. Irónicamente, porque ella habría prometido una ambulancia que nunca entregó. Pero ya salió Lili Tellez a hacer la aclaración acerca de este video, porque salieron los comentarios a decir lo siguiente. ¿Qué pasó, senadora? Con ese Porsche, ¿cuántas ambulancias se pudieron haber comprado? Obviamente empiezan los ataques en redes, inclusive hay notas periodísticas ya. Lili Tellez aseguró que el Porsche, donde la vieron, es prestado. Ahora resulta que es de un amigo. La senadora dijo que el carro es del papá de su hijo. ¿Cómo salió Lili Tellez a mencionar esto? Bueno, acá hay un tuit en el cual dice, el automóvil Porsche del video de hoy es del padre de mi hijo. Me lo prestó. Él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política. Enseguida está atacando, ni que fueran oroñas. Su trabajo le da capacidad, libertad y derecho propio. Además tiene buen gusto y no es delito. Esto lo dice por el vehículo. Se dan cuenta astutamente, Lili Tellez, en su defensa, mete o quiere cucar a Noronha. Esperemos que no le haya respondido Noronha a ella, porque obviamente, pues es lo que está buscando ella para llamar la atención. Llama la atención, ya que el Porsche de la senadora Chapulina, Lili Tellez, tenía placas de Morelos. ¿Para qué? Pues obviamente salen a decirse, para ahorrarse la tenencia. Es una doble moral. Imagínense un carro tan caro, que tiene placas de otro estado, y que lo hacen con el objetivo de evitar el pago de tenencia, pues ahí está canijo. También dice, ¿cuántas vacunas se habrían comprado con la camioneta de Lili Tellez? Pues demasiadas, yo creo. Esas camionetas nuevas, valen cerca de dos millones de pesos, o hasta más. De hecho, esto ya lo habíamos platicado en un video anterior, acerca de esa situación. Dice aquí otro comentario, no fue capaz de comprar una ambulancia, pero sí una Porsche Cayenne de un millón seiscientos mil pesos. La senadora que está a favor de los necesitados. Y bueno, obviamente se volvió tendencia la palabra Porsche, precisamente por esto, que se habría suscitado. Dice acá, señores fachos, sé que están enojados conmigo, permítanme hacerlos enojar aún más. Dice aquí, el Porsche de la familia Lili Tellez puede comprar tres ambulancias nuevas y equipadas. Solo necesita una para volver a Ures con un poquito de dignidad. Bueno, pues ahí está. Es lo que sale en la comentaria, y pues obviamente los comentarios alrededor de esta situación, ¿dónde habría sido captada Lili Tellez? Dice aquí Vicente Serrano, para los que me decían exagerado y amarillista, aquí la elegante senadora son Chilgávez, Galvez, llamándole cobarde, de forma corriente al presidente. Por esto creo que hasta Lili Tellez le dio pena y salió huyendo en su camioneta Porsche. Bueno, ya hay un poquito cambiando de tema, pero son los comentarios que salen así las personas a través de las redes sociales. Y pues amigos, también con la relevancia de que Silvano Orioles habría gastado en contratos millonarios cerca de mil doscientos millones de pesos. Esto tras la renta de supuestas aeronaves, siete contratos donde habría rentado estas supuestas aeronaves. Estamos hablando nosotros casi de la mitad de lo que costó el avión presidencial, nada más para dimensionar el tamaño del desfalco que hizo Silvano Orioles a su estado. Obviamente ya hay las denuncias que empiezan a ir o están preparando para hacer en contra de Silvano Orioles. Lo único que puedo decir es que luego no la vaya a aplicar tipo Riquín Canayín y se haga perseguido político y empiece ahí a hacer sus videítos. Y bueno, tal cual lo está haciendo Ricardo Anaya. Pues amigos, esta es la información que hoy les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima videoinformación. y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.